A ver familia, yo les digo, yo me encargo del Vitteltonet, sí, pero si todos comen Vitteltonet, me van a trabajar toda la tarde, resulta que sobra todo, hay que repartirlo y es un día. Así que yo me anoto Vitteltonet, todo bien, pero si lo van a comer, ¿eh? Ah, bueno, sigan padeando con las estrellitas.